Es meterse en conjeturas. La semana que viene es probable que una comisión asesora que nombramos en el Ministerio nos dé el informe final, que me parece que va a ser un informe muy importante y que va a tener que ver con una serie de causas, no una causa. Ellos han analizado, por lo que he hablado con ellos, desde lo que pasó en el año 1995. El mismo submarino tuvo un incendio de baterías en el puerto de Mar del Plata. Y en ese momento estuvieron 48 horas los bomberos para apagar el incendio, estando el submarino abierto, ventilado, y todo el hidrógeno que salía de las baterías se iba al espacio, digamos. Tenía aire para ventilarse. A partir de ahí, ellos han analizado todo lo que le pasó a ese submarino y me parece que van a llegar a la conclusión de una concatenación o una serie causal que finalmente produjo o pudo haber producido la tragedia que todos conocemos. Pero parten de dos hechos que son ciertos, conocidos y fehacientes. Al submarino le entró agua y ese agua que entró al submarino fue a parar a las barras de batería. Hay solamente una forma en que el agua que entre vaya a las barras de batería, eso ya es un dato muy importante, tiene que pasar por... ¿Y eso por qué sabe? ¿Por el informe del capitán? Claro, el capitán dijo, entró agua, fue a las barras de batería y hubo un principio de incendio. Todo eso son datos ciertos. Entonces, todo eso lo han analizado. Aguad, porque hoy TN.com.ar reveló que tres meses antes del naufragio, el capitán de fragata Pedro Martín Fernández había advertido que una válvula no cerraba correctamente. Tres meses antes. ¿Por esto se hundió entonces? A ver, todo esto está bajo investigación por la jueza de Caleta Olivia y por un sumario administrativo del ministerio. Esa válvula fue arreglada, pero hay que ver qué pasó después del arreglo de esa válvula. Esta comisión analizó todos esos hechos. Me han prometido que el martes o miércoles de la semana que viene me entregan ese informe. ¿Y a todos los familiares? A ver, nosotros también estamos conectados con la tragedia. Es decir, hace un año que no podemos sentir el mismo dolor de las familias, pero estamos sentimentalmente absolutamente conectados con lo que pasó. Por supuesto que cada familia asumió el dolor de distintas maneras, ¿no? Pero yo destaco la manera en que estos muchachos que hablaron y hoy otros permanentemente han estado conectados con la búsqueda. Y bueno, desgraciadamente no lo hemos podido... Desgraciaron mucho a ustedes, ¿no? Sí, eso y está bien. Es decir, si yo hubiera estado en el lugar de ellos, capaz que hago lo mismo. Sobre todo al comienzo que ocultaron cosas, que la Armada ocultó. No hubo ningún ocultamiento. Con el tiempo se sabrá exactamente, no sé si exactamente, pero por lo menos aproximadamente, qué pasó, no es sencillo para nosotros. Yo me imagino lo que debe ser para la gente que tuvo las pérdidas. Hijos, padres, hermanos, esposas, esposos. Hemos hecho hasta ahora todos los esfuerzos por encontrarlo.